Bueno, vamos a ir con la historia de Jorge. Esto empieza con un pedido de este señor, del papá de Cecilia, pero todo comienza con un tuit que sube Cecilia, que es la hija de Jorge. A ver si lo podemos ver en grande, si lo podemos leer. Sí, profe Asadora dice, dicen que Twitter es servicio. Mi papá tiene demencia senil y quiere unas galletitas de las que obvio no recuerda el nombre, pero recuerda el aspecto. ¿Alguien me puede dar una mano? Se tomó el trabajo de dibujarlas. Sí, lo amo. Qué divino dibujar su galletita. Y ahí dibujó Jorge la galletita que él quería comer, que era parte de su infancia y de su vida. Jorge es un hombre que está pronto a cumplir 80 años. En el 2017 le diagnosticaron demencia mixta. Y esta historia, casi sin quererlo, se volvió viral. Y bueno, la gente empezó, no solo a mandarle, le empezó a mandar mensajes y a la vez se empezó a unir a esta historia porque muchos tenían historias con esta galletita, le recordaba a su mamá. Que es un clásico, porque son de las primeras que le dan a los chicos cuando empiezan a comer. La que llevabas al colegio. Claro, y que le da a los bebés y a todo porque no necesitas viento. Sí, claro, y se va como deshaciendo. Ahí te le contestaban los tuits, le decían los nombres de la galletita. Sí, muchísima historia. Lo cierto es que vamos a hablar con Cecilia, que es la hija de Jorge, con Santi, que es su nieto. Gracias, gracias por compartir la historia con nosotros. Ceci, contame de esta locura. O sea, ¿cómo surge la idea? Digo, vos fuiste a ver a tu papá y él recordaba o te pedía estas galletitas. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo llega tu papá a dibujarte las galletitas que quiere comer? Hola, Maju. Hola, lindos. Uf. Ay, qué lindo. A mí me llama mi mamá y me dice, ¿podés bajar? Que el abuelo quiere unas galletitas y no se acuerda el nombre y las dibujó. Ay, qué lindo. En cuanto vi, ayer hice lo mismo, me di cuenta que es de familia. Ayer también quería explicar algo y lo dibujé. Mirá. Cuando vi el papel, supe de qué se trataba, qué galletitas eran, porque ya en otra oportunidad las había pedido, pero la verdad es que yo no recordaba el nombre. Y a modo de chiste interno, con la gente con la que yo interactuaba a diario, que eran poquitos en mi Twitter, subí la foto y puse, che, ¿quién me puede dar una mano? Etiqueté a tres personas, de hecho, porque estaba segura de que iban a tener la posta y qué sé yo, y me fui a comprar las galletitas. Para cuando volví del supermercado, que es una cuadra, me encuentro con que tenía cientos y cientos de mensajes, llamadas perdidas, porque hubo gente que me decía, ¿vos viste lo que está haciendo tu Twitter? Me encontré con eso. Me encontré con eso, me encontré con que reencontré a mi papá con muchos exalumnos, porque durante 40 años fue profesor. ¡Qué genial! Y me encontré con que mucha gente se movilizó a partir de, como dijeron por ahí, el amor tiene forma, y para mi papá tiene forma de galletitas. ¡Ay, lo amo! ¡Ay, qué lindo es eso! Se movilizó con estas galletitas y me dijo que viajó en el tiempo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Ahora, Ceci, ¿qué es lo que pasó cuando... Te apunto yo, se me sonudo. ¿Qué es lo que pasó cuando vos le llevaste las galletitas a tu papá? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ah, sí. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, yo creo que lo comenté antes, él se fue a su mundo. Mi amor, qué importante. Él se fue a su mundo de las galletitas y al otro día recién lo pudimos hablar, y él lo que me dijo es que lo trasladó a cuando él era chiquito. A su infancia. El amorcito. Ceci, si me esperan los dos, porque quiero que veamos ese pedacito del video que es hermoso, hermoso, hermoso. Así conocemos bien la cara de Jorge también, a verlo. Ahí está. Es muy cierto eso, ¿no? Todo, todo a partir de este papelito. Mirá. Dibujaste con ese papelito. Y mirá lo que llegaste. Una servilleta. Sí, sí. Y bueno. Mirá lo que conseguiste, gordo. La verdad, hicieron, me dieron una muy buena noticia a la mañana. Me hicieron feliz a la mañana con esto. Realmente. Bueno. Listo. No me lo esperaba. ¿Tarea cumplida? Sí, recontra cumplida. Por Dios. Listo, abuelo. Saluda. Ay, mi amor. Se merece que le manden un camión. Sí, sí, sí. Sí, después creo que la marca se comunicó con ustedes, ¿no? Sí. Sí. Sí, la marca al otro día. Sí. Ya le habían mandado, le mandaron a una caja con 15 galletitas. 15 paquetes de galletitas. Tienen que mandarle todos los meses. Él la recibió súper feliz. Pero confieso que nos pasa algo. Él la recibió súper feliz, pero con el tema de su enfermedad, su demencia, casi a diario le tenemos que recordar lo que pasó. Así que igual está bueno, porque a diario él es como que recibe de nuevo una alegría. Claro. Claro, revive el momento a diario. Parece una película, Ceci. Realmente. Y qué importante es darle una alegría, ¿no? Porque tan pocas cosas con su enfermedad le provocan alegría, seguramente, que este hecho diario hace que él pueda ser pleno y feliz. Conecte. Con tan poquito que conecte. Con una parte de su vida. Y que pueda volver a su infancia y pueda sonreír y decir, aquí están mis galletitas. Y ahora, ¿qué parte ocupa el nieto? O sea, ¿se ocupa de ir a comprar las galletitas? ¿Cómo es la cosa? Porque sabemos que eso es su debilidad. Eso nos han chusmeado. ¿Qué dice el nieto de su abuelo? Y el nieto es el que a diario... La madre es más cara rota, como se ha hablado. ¿Cómo es la relación con...? Y el nieto es el que a diario tiene una tarea, que es la de pasarle la data diaria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Santi? ¿Qué es la data? ¿Qué es la data diaria? Y las noticias, lo que va pasando en el día, lo que pasó la noche anterior, cosas que le interesan a él. ¿Y qué hace? ¿Lo llamás por teléfono? Él vive con tu abuela, ¿no? Sí, vive en Abajo Nuestro, entonces voy y listo. Ah, perfecto. Qué bueno, nieto, precioso. ¿Y qué le contás, cosas de la actualidad? No, él a diario se toma su tarea, tanto a la mañana como a la tarde. Él baja a charlar un rato con su abuelo. Y habla sobre cosas de la familia, sobre la actualidad, sobre los vecinos, la casa. ¿Cuál es el diálogo que tienen? Sobre lo que salga en el momento, sí, a veces hablamos de la casa, de nosotros, a veces de los documentales que le gustan a él, por ahí de aviones. ¿De qué cuadro es? ¿De qué cuadro es tu abuelo? De Racing. ¡Ay, bien! Vamos a la academia. Y le hablás de Racing, me imagino. Un hombre sufrido. Sí, me imagino, pero estamos mejor. Sí. Pero aparte... Me he asombrado a recordar de hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo es esa situación donde él a lo mejor se olvida lo que ya le contaste? ¿Cómo lo maneja, no? ¿Cómo lo maneja Santi con naturalidad? ¿Te da risa? Le decís, pero abuelo, te lo acabo de decir. ¿Cómo manejan eso? Sí, ya tres años llevamos y sí, ya se naturalizó. Por ahí me pregunta tres veces si le dijo feliz día de la madre a mi abuela y le digo que sí. Si lo decimos así nomás, porque ya lo sabemos. Claro, sí. Claro, no se detienen. Y ahora, Ceci, ¿qué sabes de la enfermedad que tiene tu papá? Digo, vos sentís que en estos tres años se fue acrecentando. Porque tu mamá convive con él y ustedes también porque viven arriba y abajo, digamos, están permanentemente. ¿Esto va a seguir así? ¿Qué te dijeron los médicos? Porque, digo, es una enfermedad muy dura. Que a él lo atiende el doctor Ignacio Previgliano, que es el director del Hospital Fernández. Así que vamos con toda la confianza. Lo que dice Ignacio es... Claro. No hay vuelta atrás. Se puede lograr una buena calidad de vida a partir de su medicación y de acompañarlo. Y de las galletitas. Rosa mucho con lo que es el Alzheimer. Claro. En realidad, la que se lleva todos los laureles acá es mi mamá. Que es la que convive con él las 24 horas. Vos preguntás cómo es decirle dos veces o tres veces lo mismo en un rato. Claro. Una cosa es un ratito nosotros y otra cosa es mi mamá las 24 horas. Claro, sí. Él, por ejemplo, ya hace dos años que no maneja y él sigue obsesionado con que tiene que renovar el registro. Mi amor, claro. O a la una de la mañana de ayer o antes de ayer se acordó de que había sido el Día de la Madre y a la una de la mañana quería empezar a llamar a las hijas. Él tiene dos hijas del primer matrimonio. Claro. Quería empezar a llamar a sus hijas y a su hija para decirle feliz Día de la Madre y costó hacerle entender que era la una de la mañana y no se podía. Tal cual. Entonces, creo que la que más lleva todo esto es mi mamá. Y se va dando muy de a poquito. Claro. Se va dando con detalles muy tontos. Claro. Olvidarse algo en la verdadera, olvidar un nombre, una elección. Claro, empiezan con pequeñas cositas, ¿no? La que... Claro, por ahí uno en la convivencia diaria no lo va notando tanto. Pero cuando te pones a pensar, por ahí en 30, 40 días, el cambio fue mucho. Claro. Bueno, es importante eso, tener a alguien... Así que bueno, es difícil. Sí, muy. Muy. Pero el amor me parece que lo puede mucho y ahí, Jorge, es un privilegiado de tenerlos a ustedes. Seguro. Así que está buenísimo. Seguro, seguro. Y ustedes de tenerlo a Jorge. Son más de 40 años de matrimonio. Claro. Claro, es así. Es así. Toca esto y toca esto. Cuando uno ama, es así. Ceci, Santi, gracias. Gracias por hacernos parte de esta historia maravillosa. Maravillosa. Muchísimas gracias por dejarnos conocer a Jorge. No, gracias a usted. Un placer. Gracias a usted. Por más tweet. Por más... Contanos más de su papá. Y una sola cosita te quiero pedir. Sí, obvio. Obvio. No, solamente le quería mandar un beso al Lido. Ay, dale. Gracias, amor. Sí, dale. Le mandamos a nuestro flaco. Gracias. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Un placer. Un placer.